Cuando hagamos aquí, jeje, cuando hagamos aquí, jeje, cuando hagamos aquí, jeje. Un segundo, vale, esto está aquí, vamos a ver, aquí está el pavo del arco, no podemos hacer mucho, igual no lo podemos traer aquí, sería bastante guay. Necesitaríamos un arco también para defendernos, pero no deberíamos de poder matarlo, porque si lo matamos, pues bueno, volvemos al principio, vamos a ver si podemos volver a pillarle. A ver qué... Stop right there, I'm... Thank you, for your service to the Empire, I'll... Ah, le voy a conducir lo que he dicho justo, ¿no? De que... Y con ese me hago el arco, ope. Venga, monstruo. Hombre, la ha muerto un poco por canjería. Tiberino a 15 o Crispo. Fue el que lo inició todo. Bueno, ahí está. Vale. Vamos a ver dónde está el pavo ese, que vamos a ver cuánto tiempo lleva ahí. Supongo que siempre podemos venir aquí a recargar la flecha. Supongo. En teoría. A ver esto aquí, me pongo el chat... Vale. A ver... A ver... La pregunta es cómo hacemos de alguna carrera para salir para allá. No parece que se pueda. Por ahí caímos. No habrá nada aquí realmente. Vale, vamos a las misiones que tenemos. Ya podemos lo que conseguimos. La popi esa que robamos y... Y nos la llevamos, creo. O la pague al final. No me vuelvo. Algo hicimos con ella. Vamos a ver. No. 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 Diana es nuestra diosa de la montaña, la luna y el mundo dependiendo de quién eres La cosa que los priestos y los poesos acuerdan es que ella llevó con ella un cero y un cero de arros y se supone que hay una shrine de Diana en este foro con una estatua prominente de la diosa y ¿puedes decirte lo que está teniendo en su mano? Precisamente no puedo decir cuántas horas he pasado en ese templo mirando a ella, tratando de... ¡Oh, dios no! No, esto es lo que me propongo te daré tu barco a mí entonces te enteras en la shrine extinguas los brazos y, bajo la escena de la escena cambias la fecha para el original no, pero no te preocupes pero en mi experiencia todas las mejores aventuras comenzaron ahora porque los dios te verían, por supuesto así es mi propósito soy más de ideas, hombre cuando Prometheus sacó el fuego de los dios y se convirtió en un heró para... ¿no? bueno, gracias así que, ¿estás allá? ¿estás allá? ¿estás allá? ahora, esto es... y aquí estamos ¡ah! ahora, voy a ir a la escena de la escena es justo en el fin de la calle ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡La princesa! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Un accident! ¡A la izquierda! No entiendo... Oh, prometo. No hay nadie que nunca... Hablando de que, bienvenido. No hay nada que decir. En general, solo me puse el pan y intento ayudar. Creo que todo empezó hace hace 8 meses. Mi padre ha acabado de arreglar un marido para mi. Un marido. La semana pasada en la cama. Mi padre ha pagado a los precios para hacer ofertas a Asclepius. En el final... Se decidieron que después de un día, y... Recuerdo que cerrar los ojos por un poco. Y me acuerdo. Creo que el auto se retiró con el dinero y me dejó para morir. En general, me fui... Oh, sí. Creo que eres correcto. No pensé realmente sobre... ¿Qué? Estás aquí unos minutos y estás desesperado de salir a todas las personas buenas aquí. Delirius trabaja muy duro. Mi amigo Giorgius siempre está mezclando nuestras vestidas. Bueno, aquí... Solo lo digo. Bueno, puedo decir por mi un acento divertido, ¿sabes? Oh... Tengo que no preocuparte sobre... Ha, ha, eres divertido. No sé, eres pan, eres panadera, pero... Cuidado, ojo. Mi sueño, eh. Claro, así hace el pan. Para mí todo el pan, eh. Tengo más pan. Salve. Farón. Salve. ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Eres tú, partner? ¿Tienes el botón? Me va a traicionar. ¿Tienes que necesitas tomar el botón ahora? Pero tú estás acostumbrado ahí con los hornos. ¿Sabes? Algunos dicen que necesitas 27 hornos para matar a man. Vamos a ver. ¡Chúbala, gilipabollas! ¡Anda! ¡Ey, este no se ha murido! O sea, que si hubo gente que aguantó hasta viejo. ¿Qué coño haces aquí? ¿Un palo con una esponja? ¡Amigo! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. I write this so that one day when we're finally together, you will understand what I've done and why I had to do it. The others will... Claro, gente, soy un atleta, tío. Está todo chulo, eh. Ya ves. Llaves. Ojo. ¿Qué? No. No, no, no. Esta era la que se había quedado aquí, no? Y por qué se ha transformado medio en... Esto cada vez más raro, tío. No, 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 no. Aquí. Es claramente por el agujero que le hayan mojado o que es? No Que si No 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 ¡Gracias! 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 Que si que era una puta psicóloga Se le va a una cuanta felecha De pinta de que vaya a verlo ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Drilling through the gold that encased her, I was vindicated by the discovery that beneath half an inch of gold, which is so rigid it must be some kind of alloy, was living flesh. Unfortunately, this golden alloy seems to have fused with her skin, so removing it exposed the sinew and muscle beneath and appeared to cause her great pain. At first, I braced myself, expecting that injecting such pain would break the golden rule, and yet, somehow, it did not. It seems whichever god is responsible for imprisoning these poor souls does not care about their suffering at all. They are forsaken, undeterred. I pressed on, working late into the night, attempting to remove the golden layer that encased her as deliberately as I could. Eventually, I was able to feel most of her body, but when I released her from her restraints, her first act was to lunge for my throat, clawing at me with all her strength and those sharp metal talons. This was my thanks for trying to save her. Whatever possessed Ayodami to attack, she was clearly not a suitable subject for my experiment, and I was forced to lock her inside an isolated room of the palace and bar the door. As I continued working on others, I could hear her flailing and launching herself at the other side endlessly. Regrettably, my other experiments bore similar results, and after relocating a few times, most of the palace is now too dangerous to work in. Still, as much as my heart aches to know that you're suffering, I cannot risk attempting to unguild you yet. Not until I have perfected a method that will bring you back to me, whole in both mind and body, and ensuring your humanity is preserved. I promise you this. One day, we will be together, even if I have to free every last statue in this God's forsaken place. Vamos, cano estas locas, chavada. ¿Qué va? Something like that level isrun. I can't wait. I can't wait. ...y tú. ...y tú. ...y tú eres el cabello que se rompió en mi palacio y se estuporó mis experimentos. y el peor de todo, mirad lo que hiciste hacerle a ella, esto nunca hubiera sucedido si hubiera quedado fuera, vas a pagar por eso ¿y crees que me preocupo por eso? y yo me preocupo por eso... diayó, me閉é y barro el puerto, te sentí un mensaje, que te dijeron que todos te dejara... Y ahora mira ella ¡te hizo que me diviara la mujer más hermosa que ha habido! Allí me quería, me suspiro los últimos momentos con ella, verla tonsas hermosas hermosas... Pero cuando empecé mi trabajo... ella te dejó de estarTech... ¿Qué quieres decir con esa misma voz? Sí, me recordaba cuando se le dieron a llamar a mí. Pero ahora que me pienso en esto, si estos cuerpos son solo conduites para ese... Espera! Estás tratando de robarle a ella! Liar! ¡Dale un! ¿Qué? Espera. así que hice todo esto, me arruiné pero nada, ¿qué ha hecho? oh Dios mío, es el aire que llegue a contacto con la piel pero el único modo para arruinarlo, al menos eso es demasiado tarde, no hay nada que puedes hacer ¿Qué? ¿Wine? ¿Qué? La diosa del ciclo de la vida y la renovación entiendo, bueno, me confío el tratamiento para el reumatismo es Willow Bark creo que hay una... no, por favor, vayas la puerta aquí lleva hacia el balcón de la palestra ¡Va! se ve como un flechazo de esa puta ¿Va? ¡Va ! No, 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 no. No hablan, ¿no? Pues nada. Si esta había sido la que la había roto, ahora no lo va a romper. Que no podía ser ella igualmente, pero bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y él le dio la pestaña a Sodom y Gomorra. Estoy haciendo eso. Si hubiera que obtener a todos los demás. No me gusta dónde está. No tengo idea de lo que estás hablando. Relájate, majo. No tengo nada que decirle a ti, Caput. Con este no podemos hablar, por lo cual no podemos entregar eso. Habría que hacer un reseteo del bucle. Ahora se puede robar esto. Muchos van a sufrir por los pecados del uno. Y yo... Se ha morido, eh. Se ha morido un poquito. Se hizo Chuka Peak. Se ha morido. Se ha morido. Se ha morido. Me imagina. No te preocupes. Hiciendo que Fabia es irse y envidie la nueva llegada al frío de la vacuna. ¿Tienes sufrir? ¿Yulia? Voy a ir. Pero, pero... Ya es que se van a caer de las dos cosas. ¿Marian? ¿Sabes quién somos? ¿Qué? ¿Nas para vivir? ¿Qué dices? Con 37 años se ha matado en un accidente de esquí. ¿Qué dices? Esta mañana. ¿Y yo? No puede ser, trate que lo busquen. Sí. Qué fuerte, tío, mi puto novio. Que le di el nabo con una peli, tío. Ahora yo hice como lo borro. Qué fuerte. Es verdad, esto de la serie de Moon Knight lo he visto yo. ¿Y yo? ¿Así han anunciado su muerte? Sí. Y se me ha subado. Qué fuerte, tiene un punto crash. Ya van dos crashes para cuando se me van, tío. El sonido y el ha gastado aquí, tío. Joder. Joder. La virgen. Eh, vale. Tienes que buscar a ti. Aquí me es. ¿Es la segunda 6 o? ¿Cuál es la segunda 6? Ah, esta es. Vale. ¿Qué? Es que no me he llamado a la serie, no es. Es que no me he llamado a la serie, no es. Joder, bueno, no. Es que no me he llamado a la serie, no es. Gracias. 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 Gracias.